¡Suscríbete al canal! Y que lo que diga el partido donde yo pueda ayudar va a ser lo mejor. Hasta ahorita lo que se sabe es que voy como diputado local. Tú incluso no querías la pluri, ¿no? No, no quería yo la pluri. De hecho yo participé para dos lugares. Uno por el género no fue y el otro por la encuesta. Pero no estamos aquí por puestos. Lo que queremos es estar al lado de Andrés Manuel en este momento de transformación que es histórica. Y también lo harías desde la tribuna del Congreso de la Cámara. Así es, desde donde se pueda.